A ver, su chamaco, no, tiene cuatro años, bueno, pues nació, que ya soy 20, ¿qué de noviembre? Sí, 22 de noviembre. Bueno, entonces, hoy nació, hoy nació, el niño ya tiene cuatro años, entonces ese niño de cuatro años, pues, este, juega como si fuera sub-17, y pues, este, tiene más de 20 años. Y, ojo, a lo mejor no todos ellos. A lo mejor no, a lo mejor no es cierto, ok, a lo mejor estos tienen 16 años, y ese es el desarrollo que tienen ellos por su raza, perfecto. Es muy complicado en estas condiciones jugar, ni modo. Sí, no, y ojo, volvemos a lo mismo, México no hace un buen mundial, o sea, México inicia jugando mal y termina jugando mal en el equipo mexicano. Ni modo, no, así es, a veces, en el mundial sub-17 no siempre tiene que ganar México, también, ¿no? Te pregunto, ¿por qué en la sub-17, el máximo ganador, si no me equivoco, es gana, no? Sí. Ok, es un africano, ok. ¿Por qué, si estos africanos los ves aquí, que son tan buenos en estas categorías sub-17, ¿por qué en los mayores, pues no son campeones del mundo, no llegan a las finales, no los vemos destrozar a todos los equipos? ¿Por qué? Ah, porque ya, ahí sí ya estamos más grandecitos todos, ahí sí ya tenemos más conmigo. Y juegan igual, juegan con el físico, juegan con la velocidad, los africanos siempre han jugado igual, ¿no? Eso no es algo nuevo, de manera en que no puedan. Ah, pero pues aquí ya tenemos más o menos la misma edad o ya no se siente tanta la diferencia en las elecciones mayores. Cuando unos muchachitos tienen 15, 16 años y otros tienen 20, 21, pues sí, o sea, los del bachiller es contra los de la primera elección de marzo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una foto muy interesante de un equipo, creo que es de Nicaragua o de El Salvador, contra unas estadounidenses jugando básquetbol, ¿no? Y ves a las niñas de El Salvador y de Nicaragua y pues son unas niñas como de sexto de primaria. Y ves a las norteamericanas, que al parecer también son como de sexto de primaria, pero los sacan como medio metro de ventaja, ¿no? Está bien, por eso te digo. Ni modo, no, tampoco vamos a acusar a las norteamericanas de que están haciendo trampa en ese sentido, ¿no? Entendemos que sí hay un desarrollo físico y genético por parte de ciertas culturas y eso te ayuda, ¿no? Ni modo, pero otra vez, ¿no? No, sí es cierto, el equipo mexicano no juega bien desde un principio, pero tampoco me parece que... Yo por ahí estaba escuchando a uno, a generación de cristal, así como que eso, ¿qué diablos tiene que ver, no? Que les quise la generación de cristal, ¿no? Yo vi, te voy a decir, vi todo el primer tiempo, como yo soy un poquito desvelado, pues una y media me puse a ver por qué. Pero los cuatro, te aventaste cuatro goles, ¿no? Sí, y bueno, me aventé el 3-0 al minuto 14. Sí, ¿no? Al minuto 14 iba el 3-0 y por ahí te mandé en WhatsApp, dije, esto va a terminar en tragedia. La tragedia fue el 5-0 que puede haber sido más, porque México se salvó de más, porque aquí mi amiguito portero tapó un par más también. Hombre, el Robin, ¿eh? Ese parece Robin, el chamaco. Y bueno, está bien, o sea, ganó Mali, fue mejor Mali, Mali tiene más fuerza, más velocidad, adelante, está bien, goleó a México, lo bailó, ok. Que venía jugando bien Mali, ¿no? No era la primera vez que metía cinco goles en este mundial. Por supuesto, pero yo creo, insisto, que la FIFA se ha hecho de la vista gorda con este tema, ha volteado para otro lado con este tema, y esto pasa mucho en la categoría sub-17. Es que me parece que la FIFA tampoco puede hacer... No acuso, porque no tengo pruebas, pero sí digo lo que pienso. Pero me parece que la FIFA tampoco puede hacer mucho en realidad, ¿no? O sea... Poner orden de alguna manera, porque esto es una ventaja... A ver, entonces estamos hablando de una ventaja antideportiva, ¿eh? Pero es que... Si es así, si son mayores de esta edad, es una ventaja antideportiva porque es una sub-17, no una sub-20. Sí, pero no es una ventaja antideportiva que, digan ellos, la estamos nosotros haciendo, la estamos creando. Es una ventaja que se da por X o Y razón, ¿no? O sea, también... Está bien, está bien. Digo, volvemos a lo mismo. Recordarás al chamaco este de 14 años que ya fumaba y tenía tres niños jugando con República Dominicana. Está bien, está bien. Y que también le terminaron sacando lo mismo, ¿no? Pero ahí el papá fue el que alteró el documento. El papá fue el que había alterado el documento de manera estratégica por parte de él, alevosa, ¿no? Bueno, te pregunto... Pero aquí me parece que, pues, no puedes... Te pregunto, tu opinión personal, para ti, los muchachos que jugaron hoy de Mali, ¿todos tienen 16 años? ¿Menos de 17, todos ellos? ¿Todos? Te pregunto... Yo no sé, yo no sé, yo no sé si los mexicanos lo tengan, pero México ya fue en alguna ocasión hecho fuera de un mundial por cachirules. Ah, bueno, los cachirules, una vez, ok, por eso va a ser toda la vida. No, no, pues, por eso. Para la cajeda. No, no, pues, yo no te puedo asegurar que ni México, que México hace poco ha traído algunos problemas también. Mira, mira la cara el chamaquito. No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuántos años tiene el chamaquito portero? Sí, no, el chamaquito se me hace que hasta ese 15, ¿no? O sea, de acuerdo. 15, 16 años. Te lo entiendo, sí, te entiendo, te lo comprendo, pero yo tampoco voy a meter las manos al fuego por ningún otro equipo pensando que todos son legales, ¿no? Porque no sabemos, no sabemos lo que están haciendo los dos. Entendemos el desarrollo físico atlético mayor de la raza afroafricana. Sí. De acuerdo, eso se entiende perfectamente, pero me parece que ya nos brincamos el límite y creo que ya viéndole las caras y viendo los físicos... Hay algunos jugadores que podemos dudar de lo que la acta de nacimiento no es nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por miedo a que, ah, racistas, nos quieren decir que nuestros jugadores no están... ¿Qué pueden hacer en realidad? O sea, verdaderamente, ¿qué puede hacer la FIFA? No es de que se les diga que sean racistas. ¿Qué puede hacer la FIFA? ¿Qué puede hacer? Nada. Muy poco. No puede hacer nada. Por eso te digo, pues ha volteado para otro lado porque no puede hacer nada. Pues es que no puede hacer nada. Ni modo, ¿qué puede hacer la FIFA en realidad? Tú presentas tus actas de nacimiento y listo. Y ojo, volvemos a lo mismo, ¿no? No, yo no dudo de que sean actas de... No pasa nada. No, no, no pasa nada. Eso es un 17 y así se va a tener que jugar. No, y se ha jugado desde hace mucho tiempo de esa manera y se va a seguir jugando de esa manera. Hasta que no haya un orden en los registros también de los jugadores. Listo. Esa es una situación. Pero la FIFA no puede ir a cada ciudad a decir, a ver, toda registrada, el bebé recién nacido. No puede hacer eso. La FIFA ve un acta de nacimiento, ve que no hay ningún tipo de modificaciones. No puede hacer nada al respecto, insisto. Lo que ha sucedido en otros casos es cuando alguien lo hace de manera estratégica y altera un acta, altera los documentos para poderte obtener una ventaja. Me parece que en este momento los equipos que tienen estas situaciones es una ventaja que se les da por circunstancias. Ahora sí que la vida te dio esa situación, no, ni modo, para bien o para mal, para bien o para mal. Pero, este, es una cosa, me parece que ahí ya no puede hacer nada la FIFA. Son opiniones. Yo entiendo, ¿no? Claro, y yo también. Al no tener pruebas, son opiniones. A mí también me gustaría que la FIFA pudiera hacer algo al respecto, porque sí hay alguna ventaja. En algún momento, volvemos a lo mismo, ayer lo decía, a Canu, ¿no? O sea, en ese equipo nigeriano del 97, si mal no recuerdo, dices tú, Dios mío, ¿no? No, no puede ser posible que estos jugadores tengan 17, 22 años, ¿no? Que era el sub-23 en ese momento. Oye... ¿Por qué se le acaba tanto en el sub-20 el máximo ganador es Argentina y luego está ahí... Medallista olímpico también en esos momentos nigeria, ¿no? También que es cierto que no puede ser. ¿Por qué en la sub-20 se les acaba ya esa... No, sí, claro, llega el momento en que... Esa ventaja física que tienen, ¿no? Y claro, llega el momento en que sí hay eso, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué se ve tan marcado en la sub-17? Porque no es lo mismo tener 15 años a tener 20 y 21. No, no es lo mismo tener eso, ¿no? Porque ya si tengo yo... Pero también de repente... Si yo tengo 19-20 y un chavo tiene 22-23, bueno, ahí ya se puede emparejar poquito. Porque ahí terminó ya un desarrollo a los 18-19 años que terminó el desarrollo máximo... Pero, por ejemplo, ¿has visto los videos de LeBron James clavándole la pelota a un chavito de 16 años? Cuando LeBron James dices tú, este no tiene 16, y tenía 16. Está bien. Tenía... y le clava la pelota al niño. Vamos a otro tema. Y el otro niño... Ay, no, perdóneme, señor.